En 2012, recibimos la octava entrega de una saga de conducción muy recordada y personalmente muy querida. Hablamos de Rich Racer Unbounded. Desarrollada por Buckbeard Entertainment y publicado por Namco, estamos ante una entrega que se despega totalmente del tradicional título de carreras. En esta iteración de la franquicia, la ambientación luce algo oscura, de iluminación, no darks. La historia es algo trillada para la época pero contrastante con entregas anteriores, aunque sin duda lo más destacable es el nuevo modo de juego, que si bien no es algo nuevo, sí que lo es en la genial saga de Rich Racer. A nivel de historia, no hablamos de algo tan profundo o sofisticado. Nuestra misión general será escalar en la lista de los Unbounded, un grupo de corredores que lo único que quieren es dominar la ciudad ficticia de Shutter Bay. Casi inmediatamente la dejaremos de lado, ya que el modo de juego nos robará toda la atención por sus mecánicas y el reto que representa quedar en primera posición en cada evento. De los mejores juegos de conducción arcade que no jugué en su momento, ya que me dediqué por completo a otros títulos del género. Es por eso que ahora que lo descubro me ha cautivado, sin duda puedo decir que es muy superior a sus contemporáneos. No es mundo abierto como se impuso ya desde la época, cosa que para mí no es algo que eche de menos. Y la diversión que ofrece se asemeja mucho a los títulos de generación anterior. Su estilo, puramente arcade, en las dificultades altas representa un gran reto si queremos terminar en las primeras tres posiciones, así que eso garantiza muchas horas de juego sin caer en el tedio, ya que al menos personalmente me hace querer jugar hasta superar el evento en primer lugar. Respecto a los eventos, no tenemos tanta variedad, pero los que tenemos son muy divertidos y bastante complicados algunos. Contamos con carrera de dominación, en la cual tendremos tres vueltas contra 11 rivales a quienes podremos derribar, además de que podremos abrir los atajos disponibles en el circuito usando el power. Ataque de derrapes, como su nombre lo dice, solo tendremos que derrapar para conseguir puntos y tiempo para conseguir el primer lugar. Carrera Shindo, el modo clásico de carreras, solo dos vueltas con turbo que se rellena muy rápido en contra de siete rivales, a quienes en esta prueba no podremos más que dejarlos atrás. Contra reloj, es un circuito de acrobacias donde por cumplir objetivos especiales podremos congelar el tiempo para acumular más puntos y alzarnos con el primer lugar. Ataque de eliminación, aquí solo tendremos que destruir a nuestros rivales para adquirir power, básicamente es un road rage de la saga Burnout, aunque he de decir, es un poco más complicado de superar. Salvo en los eventos de carrera Shindo, los escenarios son muy destructibles y todos cuentan con atajos que solo podremos abrir usando el power. Hablamos de atravesar paredes, destruir anuncios espectaculares, entre otros que tendremos que descubrir en cada pista. También habrá obstáculos en el camino que nos ayudan a derribar a nuestros rivales, si es que pasan cerca cuando los destruyamos. Toda la destrucción de la vía pública, los derribos a los rivales, derrapes y rebufos nos llenan la barra de power, así que hay que prestar mucha atención para llenarla y usarla correctamente, ya que no es tan sencillo como suena. Todo lo anterior nos suma puntos, los cuales nos hacen subir de nivel, desbloquear autos nuevos y mejores y por supuesto nos abrirán más eventos en cada distrito. Técnicamente luce muy bien, gráficos en HD, modelados de los autos super cool y los circuitos lucen muy vivos, aunque no haya peatones, la iluminación de los edificios se ve muy realista y los efectos visuales son excelentes para su época. No es tan espectacular como otras sagas, pero vaya que sobresale. Los autos no son licenciados de marcas reales, pero se nota mucho la influencia de modelos muy populares. Son variados y hay de todo tipo de vehículos, desde compactos hasta un tractocamión, aunque según el tipo de evento será el tipo de auto que podamos utilizar. A nivel de audio, la banda sonora del juego cuenta con una selección de música electrónica y hip hop algo underground, pero que se disfruta mucho. Los efectos de los motores, derrapes y colisiones son muy claros y precisos, cosa que se agradece ya que nos mete más en el juego. Y si tenemos un sonido envolvente, se disfruta muchísimo más. Mi única queja es que el juego luce muy oscuro, casi todos los eventos son de noche o por parte de tarde. Además, la paleta de colores es muy opaca, así que no luce tan colorido como los juegos de carreras tradicionales. Nada que un ajuste al brillo de la TV o de la misma configuración del juego no solucione, pero siento que debió ser más brillante, ya que tiene un excelente terminado gráficamente. Difícil, así que tendremos que repetir algunas veces un mismo evento para poder sacar las tres estrellas. Además, el juego cuenta con un editor de circuitos, cosa que si tenemos creatividad nos hará invertirle aún más tiempo. El juego en sí no es largo, pero sí muy retador. Sin duda, una joya ignorada de su época. Un título de carreras que en realidad no innova, pero que es un digno representante del género arcade de conducción. Mecánicas muy pulidas y bastante retadoras si queremos pasar un buen rato. Es por eso que en el cuarto de Toby le otorgamos una valutación de excelente y un valor de colección de indispensable.